Vecinos del entorno de San Román se encuentran en pie de guerra por la instalación de una antena de telefonía móvil colocada hace aproximadamente dos años en la azotea del edificio ubicado en el número 13 de la calle Peñuelas y que está camuflada en una estructura con forma de chum. La antena se le concedió un permiso de instalación en 2010 y condicionado a ese permiso de instalación se le requerían otra serie de permisos que tenían que aportar y la antena comenzó a funcionar en diciembre de 2010 reconocido por la Gerencia de Urbanismo en un escrito y hasta el día 10 de agosto de 2011 no presentan en Urbanismo esas peticiones de licencias que faltaban y a fecha de hoy todavía no tenemos conocimiento de que hayan llegado, se ha solicitado otra vez que paralicen la antena porque está funcionando sin todos los permisos pero no nos han contestado ni sabemos si los permisos están todavía, de momento no están. La plataforma que está buscando como estrategia todos los recursos legales que pudieran hacer que la antena sea retirada denuncia que desde la Gerencia de Urbanismo no están atendiendo sus requerimientos. Ellos tienen ya un escrito nuestro en el que solicitamos la paralización del 24 de marzo que es una respuesta a una carta que recibimos nosotros en marzo del 2012 en la que la Gerencia de Urbanismo, Disciplina Urbanística, reconocía que la antena no tenía todos los permisos concedidos y que no podía estar funcionando. Eso se, el escrito se presentó el 20 de marzo y todavía no tenemos respuesta. Asimismo, manifiestan que algunos vecinos están notando alteraciones en su vida cotidiana coincidiendo con la puesta en funcionamiento de este repetidor. Tiene problemas, sobre todo, fundamentalmente de sueño, tiene problemas de fatiga, de cansancio. Esta antena es la que está perjudicando a mi señora porque ha sido a partir de. Ella antes no tenía este tipo de problemas. La plataforma esgrime en la defensa de sus intereses una regulación del Consejo Europeo que advierte de los posibles efectos negativos para la salud con la colocación de este tipo de antenas en el radio de acción de las denominadas zonas sensibles como colegios y geriátricos. Se recomienda, en principio, como principio de precaución y tal, de que los lugares sensibles donde haya personas ancianas o niños como más vulnerables ante este tipo de radiaciones, que estén lo más alejados posible. Incluso recomienda que estén a más de 200 metros y 300 metros. Aquí, de esta antena, por ejemplo, que no es la única porque más adelante hay más, está el Colegio Marevicio Marevillat, está también el de Santa Isabel, está el de Lasalle, está el otro de Calle Castellá. O sea, hay por lo menos cuatro colegios cercanos a esta antena y otra que está a menos de 100 metros de esta y cercano a los cuatro o cinco colegios que hay alrededor. La plataforma Antena Peñuelas 13 anuncia que recurrirá a todos los estamentos necesarios para lograr sus fines. Estamos estudiando una resolución de la Comisión Europea del Consejo de Europa del 27 de mayo del 2011, que habla sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medioambiente. Intentamos ya mirarlo por esta vía también y la posibilidad también de medir la radiación que está emitiendo la antena si está dentro de la normativa. Los vecinos dicen sentirse como David frente a Goliat en una batalla en la que se sienten víctimas colaterales de un conflicto de intereses.